En el año 2005, ni aquí, ni cuando estaba en el circuito radio de Venezuela me suspendieron el programa por eso, no lo han suspendido y les voy a leer la carta para el que no la ha escuchado, el que no tiene internet, sepa que dice la carta. La carta se la mandó Fidel a Hugo Chávez y dice lo siguiente, sabemos Hugo que para lograr acabar con el imperialismo yanqui tenemos que hacer las cosas bien, los árabes ya están listos, Lula está trabajando en Brasil y la FARC las has animado tú. El polo de poder está muy cerca, los pobres son mayoría y tienen poca memoria, inyectales desesperanza y acusa al pasado, a la democracia de todos los males, mantén en línea permanente, mantente en línea permanente con tu pueblo, identifícate con ellos, tu verbo es simple, eso les llega muy bien, pues tienes la salsa que hace falta, emocionalos, tómalos en cuenta, aprende a manejar la ignorancia, el verbo debe ser encendido, de autoridad y poder, no te preocupes por los ricos y la clase media, no son más que tu 80% de pobres los que necesitas, los ricos salen corriendo, si les haces buuuu. A los católicos les encantan las menciones de la Biblia o de Cristo, los católicos que son la mayoría en Venezuela no hacen nada con rezar sin acciones, que no van a llegar a ninguna parte, son unos bobalicones, mientras la iglesia esté dormida aprovecha, cuando desean moverse ya estarás instalado, recuerda que la iglesia es guavinosa, sigue acusándola, los católicos sin liderazgo no son nadie, y ningún curita va a reaccionar, hay dos o tres que quieren reventar, pero sus superiores los acorralan. Si ves a un sacerdote al hebrestado, cómpralo, llámalo, gánatelo, si el pueblo cristiano se te revela, ese será tu último día, pero difícilmente vendrá, los judíos en Venezuela no cuentan, los evangélicos son unos pobres pendejos, y las demás religiones, ¿para qué nombrarlas? Saca al Cristo, siempre habla en su nombre, recuerda que esto a mí me dio excelentes resultados, incluye Banderas y a Simón Bolívar cuando puedas. Genera un nuevo nacionalismo, despierta el odio, divide a los venezolanos, esa etapa te da buenos dividendos, se eliminarán unos a otros, la violencia te ayudará también a instalarte más tarde a la fuerza, mientras tanto, háblales de democracia y constitución. Pide dinero y compra la fidelidad mientras cumplan los objetivos, cuando logres lo que quieres, si se oponen o te aconsejan, deséchalos, envíalos a las embajadas, dales dinero para que callen o sácalos del país, para que la prensa no los utilice, los que se opongan, siémbrales delitos, eso los descalifica para siempre, por todos los medios, mantén mayoría en la asamblea, mantén a tu lado como mínimo a la fiscalía y al tribunal, esos que van a sacar son los colaboradores cercanos que los mandan en la embajada. Compran todos los militares con ropa y equipo, todos los que tengan comando, ponlos donde hay bastante dinero, corrompelos para lograr fidelidad, a uno de ellos ponlos en la petrolera para que logres el control militar, en las guarniciones centrales necesitas poner a tu gente, ofrece cursos para cambiar a los indecisos de los puestos clave, si logras de 200 a 300 militares de alto rango con comando de tropas, eres indestructible, si tienes dudas de algunos, ponlos a prueba, por ejemplo, con un golpe simulado, ahí salen todos los traidores y todos los fieles. Es necesario controlar los medios de producción del Estado, a los comerciantes les encanta el dinero, compra a los banqueros, a los grandes comerciantes y a los grandes constructores, dales contratos, trabajos y facilidades para esta primera etapa. Para la segunda etapa, tienes que haber formado Comité de Defensa de la Revolución, llama a los bolivarianos, haz trabajo comunitario con ellos para que se sientan agradecidos, págales para que sigan los lineamientos, marchas, concentraciones de los comités, selecciona a los más agresivos para una fuerza de choque armada que puedas necesitar si la cosa se pone difícil, controla a la policía, destruyela, ponla a tu disposición. En la segunda etapa, tienes que profundizar la misión de revolución, debes mencionar mucho la palabra revolución, eso emociona a los pobres. Aquí tienes que fracturar a la unión de trabajadores y de empresarios que puedan hacer oposición. Tienes que lograr que los trabajadores estén afiliados a una central paralela, con dinero se logra. Igualmente tienes que armar una central de empresarios paralela, ataca a los empresarios, acusa a los de hambreadores, fascistas y particularmente acusa a los de golpistas. Hasta el débil, la mente del hombre siempre se ubica en el más débil y en la justicia. Si no puedes comprarlos, cierra los medios de comunicación radial, impresos y las televisoras. Tu empresa de petróleo es la que produce el dinero del proyecto, crea una junta directiva revolucionaria, saca a los técnicos y acaba con esa llamada meritocracia. Si tienes todo en esta etapa, puedes seguir a la tercera. En la tercera etapa, puedes violar la constitución porque nadie te lo va a impedir, ordena allanamientos, siembra armas, drogas, dinero, acúsalos de espías o corruptos, desprestígialo, recoge muchos periodistas, empresarios, líderes laborales, los demás escaparán del país o tomarán escarmiento. Reestructura el gabinete, aquí puedes deshacerse, deshacerte de tus colaboradores. A unos puedes premiarlos y a otros desecharlos, pues ya no hay oposición. Tienes que poner camaradas, establece el estado de sección, suspende las garantías, lanza el toque de queda. Apúrate, mira que el pueblo se te está poniendo bravo. Cierra todos los medios de comunicación, destituye a alcaldes y gobernadores de la oposición, anuncia la reestructuración de todas las áreas del estado y la elaboración de una nueva constitución. Forma un consejo de gobierno con 500 miembros. En ese consejo asesor de gobierno estaré yo. Hay que fusilar a los opositores que no aprendan. Esto es lo único que los silencia y es más económico. Nunca dejes que se organicen y conozcan tus intenciones. Seremos respetados nuevamente por el marxismo-leninismo. Brasil, Ecuador, Venezuela y Cuba.